Muchas personas, aunque exitosas en distintas áreas del conocimiento, se sienten intimidadas cuando deben responder a situaciones que exigen creatividad. Y esto porque piensan que la creatividad es propia de ciertas profesiones o de ciertas áreas del conocimiento. Yo sé que este no es su caso, pero puede estar sucediéndole a alguien que esté cerca de usted. La realidad es que pensar que usted o yo no podamos ser creativos no es más que otro patrón mental. Cada cerebro tiene la capacidad de ser creativo y de proyectar nuevas ideas. Ahora vamos a probar su creatividad y también su apetito. ¿Cómo cortaría usted esta torta en ocho partes con solo tres cortes? Si no logró obtener los ocho pedazos, no se preocupe. La mayoría de las personas no lo hace. Y esto porque piensa solo en dos dimensiones, lo cual obedece a un patrón mental. Pero si usted rompe el patrón, nuevas ideas llegarán a su cabeza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!